Música Busco la estrella que me marque el norte No sigo huellas que dan mis resortes Se donde encontrar todo, ni desorden La vida dura mucho pa' seguir un molde La vida dura poco para estar conforme Lluvia de preguntas y un paraguas de no se Quizás somos hormigas desde arriba o gigantes bajo los pies Quizás esta es la vida y ya no hay mas que aprender Pero quien creería eso, si imaginar nos trajo Afuera que es el tiempo, tu deja ese trabajo Que nos deja estar contento, nos quieren bien abajo Pero venimos del sol y vamos regresando Voy a cambiar mi vida para cambiar el mundo Entrar por la salida, respiro en lo profundo Daré lo que me pidan, no lo que crean justo Voy a cerrar la herida sin ponerle punto Un día vemos cara así, al otro cuchillos rebanan corazones por la espalda No fue malo soñar, fue malo no hacer nada pa' que se volviese normal Ahora vuelvo seguido a ver a ese niño soñar Para dejarle bien claro que el límite no es el sky No me gasto hablando si no me van a escuchar No recibo consejos de quien no ha construido nada Fuck that Siempre son los mismos y no quiero darle más publicidad a ese circo Mis trucos son los que hablan por mi Como un skater y vivo apuntando a ser Tony No hablo de Scarface Me muero joven aunque sea a los 100 Voy a mostrar esta sonrisa aunque nada esté bien Hay un tesoro escondido que está esperando por mi Lo que decidas buscar será lo que te busque a ti Word So no quiero ver el sanchón 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 Sanchón